La Tierra de los Muertos Furiosos Por fin hemos llegado a la Tierra de los Muertos Furiosos. Por aquí parece todo tranquilo. Y pensar que tenía miedo de que la Tierra de los Muertos Furiosos estuviera llena de fantasmas horribles que tontos lobos. ¡Gravastacta! ¡Gravastacta! ¡¿Quién es esa estúpida?! ¡Aaah! Que herramientas de garrota. ¡ überall! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! 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 Tengo que herir el pulvar de la nariz ¡No podéis detenerme contra mi voluntad! ¡Tengo mis derechos! ¡Quiero haberme ahogado! ¡Socarlo, policía! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me arruinco! ¡No hay una bebida golpeando por limpiar a la santa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Im toch, panasa! ¡Vamos! ¡On, van! ¡Missú! ¡Lo que hace... ¡Ah! ¡Que ya se quita! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Ahí hay una luz! ¡Voy a echar un vistazo! ¡Eh! ¡Oh no! ¡Ahora que lo pienso! ¡Mejor te quedo por aquí! ¡Ah ¡Ah ah 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 ah! ¡Ah ah ah ahii! ¡Ah! F demonstration. ¡Ah ah 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 i- ¡Uh! ¡Uh!? ¡Ya huy! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo siento chicos! ¡Estoy ventilando un poco! ¡Solo los idiotas son valientes! ¡Si yo soy super insolente! ¡Si yo soy super insolente! ¡Solo los idiomas! ¡Solo los idiotas! ¡YKUY! ¡Solo los idiomas! ¡Los mis amigos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tengo que educar a mis salchichas. A ver que he mantenido una cosa, sé que no soy muy valiente, pero si tengo que verlo, no es por mi culpa. ¡Qué bonito! ¡En serio, chicos! ¡Es como verlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Globox, algún día serás el plato principal. Estarás delicioso con patadas. ¡Gracias! 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 Parece que mi estómago hace estragos. ¡Existen! ¡No los he visto! ¡Gracias! 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 ¡Tengo que lavarme el pelo! ¡Gracias! 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 ¡Parece que mi estómago hace estragos! ¡Jajaja! ¡Y este del blu puede hacer eso! ¡Gracias! 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 ¡Worldle la της anteconee! ¡Aguna deuda! ¡cáías! ¡Cálas! ¡Estad así! Pedos y centellas Rayman es increíble ¿Has visto el tamaño de esta torre? Tío, podían haber puesto un ascensor No soy muy aficionado a las escaleras ¿Ves? ¡Ajuda! ¡Ajuda! ¡Ayuda! ¡Ajuda! ¡Una bebida! ¡Una bebida! ¡Ah, hay un reumático no un machón! ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Me tengo que irte con el loqueo! ¡Pero si, Tendrán, no me acuerdo! ¡No le he aparcado el coche! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡ assigned to aاصawa! ¡Suscríbete! ¡Si tengo que irte con ellos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Ayuda! 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 Los vemos abajo. ¡Ayuda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que se podía acertar! ¡Minute! ¡Hijaos! ¡Alguien! ¡X tenéis! ¡Está bien lo tanto! No voy, los médicos me dan miedo. ¡Ey, tío! ¿Todavía en la cama? ¡Guau! ¡Pues sí que te has acortado tarde! ¡No! ¡Es broma! ¡Mi colega me ha explicado todo! Parece que te has tragado un lomo oscuro. ¡Ay, menuda lata! Los loms oscuros se reproducen como las malas hierbas. ¡Es una cosa de locos! A ver si podemos encontrarte algo que te quite el dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! No se puede hacer nada El humo oscuro se ha instalado en tu cerebro El problema es que no consigo encontrarlo Pero conozco a un tipo que pueda ayudarte Es un especialista en cavidades y vive en el desierto de los Nare Bueno, tenemos que irnos Tengo que ir a regar las plantas